trabajar el encuentro sincrónico del TAC correspondiente al tema de requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dar unos dos minuticos mientras se conectan de pronto los otros compañeros que apenas están ingresando. Recuerden, el día de hoy vamos a tener encuentros sincrónicos, significa que vamos a tener desarrollo de contenidos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar un tema en específico relacionado con uno de los requisitos. Yo qué disculpe, profe. Dime. Desarrollo, ¿qué me puede repetir el tema? Vamos a trabajar hoy, digamos, dentro de esos requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a trabajar lo que tiene que ver con el tema de pago de seguridad social, con la verificación del pago de seguridad social y el pago de pensión de alto riesgo, que son dos requisitos que hacen parte de los estándares mínimos de ese sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es el tema que vamos a trabajar el día de hoy relacionado, ¿cierto?, con ese tema, digamos, macro que tenemos en el taller, que es el de requisitos correspondientes a la etapa de planeación del sistema de gestión. Entonces vamos a dar aquí unos dos minuticos mientras se conectan los otros compañeros. No sé si de pronto alguno tenga alguna inquietud que quieran resolver mientras esperamos a que los compañeros se conecten. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo sí tengo una inquietud. Es que esta es la primera clase que yo recibo porque no me habían añadido este curso a la plataforma. Y entonces estoy un poquito enredada porque hay sincrónicos, hay este que se está dando y hay triple A. Entonces, a ver si me explicabas qué se trata de todo eso. Mira, los TAC son unos espacios adicionales que tiene la universidad. Son diferentes a las asignaturas y, digamos, que lo que buscamos en estos talleres es desarrollar un tema específico en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que no es una materia, ¿cierto?, no es evaluable, no tiene actividad de aprendizaje. Simplemente es un espacio en el cual abordamos una temática específica en seguridad y en el trabajo. Este, digamos, el día de hoy, el taller tiene que ver con ese tema de sistema de gestión y seguridad en el trabajo, específicamente requisitos de la etapa de planeación. Y, pues, básicamente lo que buscamos es profundizar en ese tema de los requisitos. Si llegan, si, digamos, para quienes apenas están iniciando como en la estrategia, es muy importante que si de pronto tienen encuentro sincrónico o triple A de alguna de las asignaturas, pues la prioridad es asistir a esos encuentros sincrónicos o a esas triple A, porque, digamos, que ahí en esas asignaturas sí hay nota, sí hay que entregar evidencia de aprendizaje y demás. Y, pues, esos espacios son adicionales y complementarios para fortalecer un poco el perfil profesional de ustedes como futuros administradores en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Y cuando hablamos de sincrónico o triple A, ¿hacemos referencias a…? La triple A es el espacio para solución de dudas, que son los espacios de preguntarle al profe, ¿cierto? Entonces, digamos que la triple A de cada asignatura es una complementación que tienen ustedes, en la cual pueden hacerle preguntas específicas al docente, ya sea al docente de su asignatura, o a otro docente que esté dictando la misma asignatura, ¿cierto? Entonces, esa es la famosa triple A, esa es la que conocemos como el triple A. Y el encuentro sincrónico es la clase como tal, es decir, el espacio donde se aborda como tal la clase. En esa parte estoy como un poquito, o sea, el TAC es el espacio adicional para hablar, para desarrollar temas, el cual no es evaluable, ¿cierto? Pero el triple A es el espacio, eres el espacio, perdón, en el que nosotros intervenimos y le hacemos preguntas al docente. Correcto. Ah, ok. Le tenía la duda porque pensé que en algún momento era como lo mismo ambos, pero muchísimas gracias, profe. Con todo el gusto. Bueno, chicos, entonces voy a darle por aquí, voy a compartir la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces para contextualizarlos un poco, ¿cierto? Cuando hablamos de este taller, que es el taller que tiene que ver con los requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces para ubicarlos un poco como en el contexto de lo que estamos trabajando, resulta que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen una norma que es la resolución 0312 del 2019. Esa resolución 0312 del 2019, ¿cierto? Que es complementaria al decreto 1072 del 2015, es una norma que establece cuáles son los estándares mínimos que toda empresa debe cumplir para el diseño y la implementación de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y pues que esos sistemas de gestión en el trabajo que se encuentran contemplados completos en el decreto 1072, digamos que se divide en un grupo de requisitos que en total son 60 requisitos que se encuentran y que se denominan estándares mínimos y son, digamos, los que vamos a encontrar de manera específica en la resolución 0312 del 2019, ¿cierto? Entonces, en este taller lo que estamos haciendo es que estamos abordando de manera, digamos, individual cada uno de los requisitos que pertenecen a la etapa de planeación de ese sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes miran en la lista que tenemos acá publicada, en la tablita que tenemos acá publicada, miren que al lado izquierdo dice ciclo y dice ciclo 1, planear. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión están estructurados en unas etapas que son lo que conocemos como los ciclos de mejoramiento continuo, que son planear, hacer, verificar y actuar. Y en ese mismo ciclo de mejora continua, que es el famoso PHBA, en ese ciclo para el tema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión tiene unos requisitos específicos que corresponden a esa primera etapa, que es la etapa del planear, ¿cierto? Entonces, digamos que los requisitos que vamos trabajando en estos talleres, todos pertenecen a este grupo, ¿cierto? A ese grupo del planear. Entonces, ¿qué hemos visto? O qué hemos, digamos, o qué tipos de requisitos hemos trabajado. Por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes revisan las grabaciones del bloque anterior, en ese bloque anterior trabajamos, por ejemplo, ese primer requisito, el que dice 1.1.1, que es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También trabajamos el requisito 1.1.2, responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también abordamos el requisito específico de la asignación de recursos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, ustedes pueden mirar de manera previa esas grabaciones y ahí van a encontrar cada uno de esos requisitos. Hoy, como les dije, digamos, a modo introductorio, ¿cierto? Vamos a trabajar dos requisitos como en uno, ¿cierto? Como para que, dos requisitos en este encuentro, ¿cierto? En un encuentro. Que son el requisito que se denomina afiliación al sistema general de riesgos laborales. Y el requisito 1.1.5, que es el pago de pensión de trabajadores de alto riesgo. Entonces, digamos que vamos a abordar esos dos requisitos para ver la norma, qué es lo que nos exige. Y para evidenciarles, digamos, para mostrarles uno cómo puede evidenciar el cumplimiento de ese requisito a nivel de empresa para demostrar implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es como el tema que vamos a trabajar, los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Está claro el alcance de lo que vamos a trabajar? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Bueno, entonces... Sí, profe. El primero de los requisitos que es importante, entonces, que entremos a revisar, es ese requisito de la afiliación al sistema general de riesgos laborales. Entonces, de manera, digamos, como general, es muy importante que a ustedes no se les olvide que los riesgos laborales, ¿cierto?, pertenecen a lo que conocemos como el sistema general de seguridad social de Colombia, ¿cierto? Y que ese sistema general de seguridad social en nuestro país está compuesto por tres subsistemas, que es el subsistema de salud, el subsistema de pensiones y el subsistema de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, es súper importante que tengan, y que no lo pierdan de vista, ¿cierto?, que pertenecemos a ese sistema integrado de seguridad social. Entonces, al pertenecer a ese sistema integrado de seguridad social, uno, digamos, no puede perder de vista, y digamos que la norma así no lo exige, uno debe garantizar, digamos, que se realice la afiliación y el pago respectivo a cada uno de los subsistemas, dependiendo, ¿cierto?, digamos, de los montos y los porcentajes de cotización que corresponden a cada uno. Entonces, ojo con esto, ¿cierto?, entonces, ¿qué nos exige la norma? Entonces, recuerden que estamos trabajando bajo la resolución 0312, que es la que establece los estándares mínimos, ¿cierto?, entonces estamos trabajando los estándares mínimos de la resolución 0312. Entonces, hay un ítem del estándar, que es el 1.1.4, que es el que se denomina afiliación al sistema general de riesgos laborales, ¿cierto?, y ¿qué nos pide entonces la resolución que hagamos con relación a esa afiliación al sistema general de riesgos laborales? Entonces, nos dice, vea, como empresa, usted debe garantizar que todos sus trabajadores, independientemente de la forma de vinculación o contratación, estén afiliados al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, ojo con esto, que no es solamente verificar que se pague la ARL, ¿cierto?, sino que yo tengo que verificar que se pague completa la seguridad social. Y para el tema de sistemas de gestión, ¿cierto?, el tema de sistemas de gestión, es muy importante que tengan en cuenta que la norma considera trabajador cualquier persona que desarrolle una función laboral para mi empresa, independientemente de la forma en como yo la vincule. ¿Cómo así?, me incluye dentro de las verificaciones tanto a los trabajadores dependientes como a los trabajadores independientes vinculados bajo prestación de servicios. Entonces, yo tengo que garantizar que todos, absolutamente todos, ¿cierto?, es decir, si tengo tanto mis empleados como todo el personal contratista que yo tenga realizando labores dentro de mi empresa o para mi empresa, todos, absolutamente para todos, yo tengo que verificar y garantizar que esos trabajadores se encuentren afiliados y que obviamente, pues, se esté realizando el pago al sistema de seguridad social completo y eso implica que se estén haciendo los pagos de salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, es súper importante. No significa, ¿cierto?, como para que lo tengan claro, no significa que es que la empresa tenga que pagarle a los independientes todo el tema de seguridad social, no. Significa que dentro de los requisitos contractuales que yo establezca con un contratista, yo le debo exigir que ese contratista haga el pago de su seguridad social y que ese contratista me entregue copia de la evidencia del pago de esa seguridad social, donde garantizo que ese personal que está haciendo las labores en mi empresa, pues, se encuentra debidamente afiliado a salud, pensión y riesgos laborales. Y, pues, obviamente, los que son empleados míos, pues, yo hago el pago directamente de esa seguridad social en los porcentajes que correspondan. Recordarles que en seguridad social, recuerden que los porcentajes de cotización son el 8% para salud, donde el 4% lo paga el trabajador y el 4% lo paga la empresa, ¿listo? En pensiones es el 16%, ¿listo? El 12% lo paga la empresa y el 4% lo paga el trabajador. Y en riesgos laborales, la empresa debe pagar el 100% del aporte que corresponda a riesgos laborales. Entonces, y muy, muy importante que ustedes lo tengan claro dentro de los conceptos que debemos tener y manejar dentro de nuestra formación, ¿listo? Y es esos porcentajes, ¿cómo se distribuye? Siempre riesgos laborales los paga 100% la empresa, salud se paga compartido, empresa empleado con el 4%, 4% la empresa, y pensiones se paga, el 12% lo paga la empresa y el 4% lo paga el trabajador. ¿Listo? Caterine, cuéntame. Profe, te quería hacer, pues, o preguntar algo. En la, donde yo trabajo, me exigen la, o sea, para poderme pagar, me exigen la, pagar la seguridad social del mes, ¿cómo te explicaras? Del mes, a ver, con la seguridad de febrero, yo cobro el mes de marzo. Sí, se paga mes vencido, ajá. Pero entonces me la exigen para poder hacerme en el pago. Pues de lo que tú hablabas con respecto a que debían revisarla, no me la revisan, sino que la debo incluir, y si no la tengo, pues obviamente no me hacen un pago. Sí, digamos que es una forma de uno presionar un poco, y lo que pasa es que como te la están pidiendo anticipada, porque digamos, normalmente tú como trabajador independiente, ¿cierto? Que es la forma en la que tú estás vinculada al sistema general, al sistema general de seguridad social, los trabajadores independientes tienen, digamos, la posibilidad, y en términos generales, ¿de qué? De pagar mes vencida la seguridad social. Es decir, yo puedo pagar, por ejemplo, ahorita en mayo, estamos pagando la seguridad social correspondiente al periodo de abril. Lo que hacen la mayoría de las empresas con los contratistas independientes, es que les exigen que para poderles hacer el pago, paguen anticipada la seguridad social del mes siguiente. Entonces, con eso yo estoy garantizando, es decir, que para pagarte el 30 de abril, yo te exijo que me pague la seguridad social correspondiente al periodo de mayo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso lo que genera es que estoy adelantando la cobertura en seguridad social de ese trabajador independiente, y digamos que me estoy curando un poco en salud. Pero es una práctica válida. Profe, en ese sentido, los que hacen la función de, ¿cómo se llama esto? Prestadores de servicio, son los que pagan seguridad social individual. Los que están contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, exactamente. Esos son los que pagan la seguridad social como independientes. Ahora, yo dentro de mi empresa puedo tener contratistas como personas naturales, como es el caso de la compañera Caterine, que ella es una persona natural independiente, está pagando su seguridad social, pero yo en mi empresa también puedo tener contratistas que sean empresas, es decir, que sean otra razón social. Significa que esa otra empresa deberá tener afiliados a sus trabajadores que estén desarrollando funciones para mi empresa, y digamos que ahí ellos serían dependientes del empleador que es mi contratista. Entonces, es como una cadena doble que tendríamos ahí, pero también es posible tener ese soporte de seguridad social para esos contratistas que son empresas. No sé si con eso, Edgar, te queda un poco clara la diferencia. No, sí, profe. Sí, ok, perfecto. Gina, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Profe, yo tengo una pregunta. La seguridad social se cotiza, dependiendo de lo que uno recaude al mes, o ya es dependiendo del porcentaje que da el Estado. Es decir, yo, eh, le doy unas cuentas a un anestesiólogo que trabaja conmigo, y por lo menos yo le saco en los 15 días 10%. Cuando yo le paso la planilla, él siempre me pregunta cuánto fue el recaudo de él, o es decir, o sea, cuánto fue las ganancias de su cirugía para así poder pagar la salud. Ese supera el tope de lo que él debería de cotizar. Entonces, mi pregunta es, ¿siempre se cotiza dependiendo de lo que uno recaude, o ya es una tarifa en un porciento estándar? Entonces, mira, el sistema te permite cotizar mínimo sobre el salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, no te permite hacer pagos por menos de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Viste? Es decir, que tu ingreso base de cotización no puede ser menor al salario mínimo mensual legal vigente. Y por encima, ¿cierto? Yo puedo reportar, digamos, el salario que yo desee, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Digamos, que cuando yo soy independiente, ¿cierto? Cuando mi figura de contratación es independiente, yo cotizo sobre el 30% de mis ingresos totales. Es decir, no estoy obligado a declarar el 100% de mi salario o de mis ingresos, ¿cierto? No es salario de mis ingresos. ¿Qué pasa? Resulta que en los independientes pasa mucho que la mayoría se van por el mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de eso? Pues resulta que si bien es cierto pago menos en seguridad social, si llega a haber algún evento, supóngase un accidente de trabajo, ¿listo? Que es en el que se paga el 100% del valor del ingreso base de cotización. Como yo estoy cotizando por el mínimo, a mí me van a reconocer la incapacidad por el salario mínimo. Entonces, digamos que ahí está esa dualidad, ¿cierto? Que muchos independientes cotizan por lo mínimo que pueden cotizar, pero en el momento de hacer la reexamación a mi seguro, tienen que tener en cuenta que es sobre ese ingreso base de cotización que el seguro les va a responder. Lo mismo, la pensión que están cotizando es sobre ese salario, ¿cierto? Entonces, ahí está como la diferencia. Si bien es cierto pago menos, pero también en caso de implicar que hago una reclamación por algún evento, eso me va a generar entonces que el valor que me van a devolver va a ser también menor. Y ahí no aplica retención en la fuente ni nada de eso, ¿no? No, digamos que ahí no. Digamos que el ingreso base de cotización bajo el que tú declaras son los salarios netos, ¿cierto? O sea, los ingresos netos que tú tienes. Y ya es libertad de quien del independiente. Ah, perfecto. ¿Qué porcentaje lo hace? Profe. Ah, ok. Muchas gracias. Con todo el gusto. Profe. Chico, si quieren para que sea un poquito más ordenada las intervenciones, levántenme la manito para poderles ir dando la palabra para que no interrumpan entre ustedes mismos. ¿Listo? Edgar, cuéntanos. Profe, qué pena. No había levantado la mano y... Tranquilo, dinos. Encendí el micrófono. Profe, mire, yo estoy trabajando a través de una OPS, una CPS, que es la Contratación de Prestación de Servicio. Y a mí, con referente a lo que decía la compañera, que si hacían retención, pues a mí me descuentan el 5 por mil. Sí. Ajá. Entonces, y usted decía que no. ¿Cómo es que...? No, o sea, la empresa, o sea, la empresa cuando te pagan, te puede hacer las retenciones que apliquen por el tipo de contrato y el monto del contrato, ¿cierto? Lo que, lo que estamos aclarando es que el valor sobre el cual tú vas a cotizar es el valor neto, ¿cierto? Es decir, si tú te ganas 10 millones y sobre esos 10 millones, tú, a ti te hacen la respectiva retención, el salario, si tú fueras a declarar el salario completo, deben ser los 10 millones, ¿cierto? Independientemente de que te apliquen retenciones. Ok, profe, gracias. Listo. Es a eso que me refiero, pero sí, obviamente, en las, digamos, en las prestaciones, pues en las prestaciones que corresponden para el tema contractual, pues aplica lo que a uno le aplique, ¿cierto? Si le aplica fondo de garantía, si le aplica retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, ya eso depende, pero esas son deducciones adicionales que tiene el salario o el ingreso que uno está percibiendo. Ok, profe. Yorledy, cuéntanos. Profe, para si me haces el favor y me, me dices el cuánto por ciento de la salud, de la pensión y del otro que no escuché bien. Sí, sí, claro, te repito. Entonces, mira, cuando son empleados, es decir, cuando el vínculo laboral es empleado-empresa, en ese caso, entonces, por salud, se paga el 8% de ese 8%, el 4% lo paga el empleado y el 4% lo paga la empresa. En pensión es el 16% y el 16% del 12% lo paga la empresa y el 4% lo paga el trabajador. Y el riesgo laboral lo paga el 100% la empresa. Y esos porcentajes son con base al salario de cada trabajador. Entonces, significa que si un trabajador se gana un salario mínimo, que es un millón de pesos, significa que de ese millón de pesos, los 80 mil pesos que corresponden a salud, le van a descontar 40 mil al trabajador y 40 mil, ¿cierto?, pagaría la empresa. Y así sucesivamente para cada trabajador. Y lo último es riesgos laborales, ¿cierto? Riesgos laborales, eso los paga 100% la empresa. Muchas gracias. Con todo el gusto. Ay, qué pena, no levante la mano. Anterior del riesgo laboral, usted había dicho... ¿Qué? Lo estoy copiando y me pasó. Pensión. Pensión, sí, dígame ese punto. Pensión es el 16%, y de ese 16%, el 12% lo paga la empresa, y el 4% lo paga el trabajador. El 4% de trabajo. Y el anterior, para corroborar. Salud, que es el 4%, el 8% el empleador. Y el 4% la empresa y el otro, perfecto, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Bueno, entonces, ahí vamos. Voy a adelantar para que les quede claro, porque ninguno me ha hecho la pregunta, ¿cierto? Porque yo les dije, 8, 16, y nadie me preguntó en el tema de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, en riesgos laborales, recuerden que ese lo paga el 100% la empresa, ya me devuelvo a la parte anterior, y recuerden que en el tema de riesgos, o tengan en cuenta que el tema de riesgos laborales, el pago de la cotización a riesgos laborales, se hace en función de unos niveles de riesgo, ¿cierto? Entonces, a nivel de riesgo laboral, las empresas, dependiendo de su actividad económica, se van a clasificar en uno de esos niveles de riesgo. Nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, 5. Y eso depende netamente de la actividad económica que haga la empresa. Entonces, todas las empresas, todas, absolutamente todas las empresas, deben tener un RUT, y en ese RUT, que es el registro único tributario, en ese registro único tributario, la empresa declara cuáles son sus actividades económicas. En función de esas actividades económicas, que es lo que se conoce como el CIU, C-I-I-U, ese código internacional de no sé qué actividades económicas, ese CIU se asocia directamente con una clase de riesgos laborales, de riesgo. Y eso ya está estandarizado, ¿cierto? Eso uno no se lo puede inventar, es decir, ya está claro que si usted es una empresa en el cual su CIU pertenece al sector de construcción, automáticamente usted va a tener que pertenecer en clase de riesgo, en riesgos laborales, al nivel de riesgo 5, Entonces eso es no negociable. ¿Y por qué les hago esa aclaración de que es no negociable? Porque independientemente de la ARL, a la cual usted decida como empresa afiliarse, el nivel de riesgo, es decir, es la clase de riesgo a la cual usted va a pertenecer, va a ser siempre la misma, mientras su actividad económica siga siendo la misma, ¿cierto? Entonces no pueden decirle en una ARL que no, apásese para esta ARL que yo le bajo la clase de riesgo. Eso no es posible porque las clases de riesgo se encuentran reguladas y estandarizadas en una norma, ¿cierto? Entonces no es negociable. Andrea, cuéntanos. Profe, pero yo sí puedo tener afinidad a los trabajadores a diferentes tipos de riesgo, porque supongamos que yo tengo una actividad económica principal, pero yo tengo varios centros de trabajo, ¿cierto? Exactamente. Yo puedo calificar diferentes centros de trabajo de acuerdo a la actividad en diferentes niveles de riesgo. Eso es correcto. Con la aprobación de la ARL tú puedes tener creados varios centros de trabajo, asociados a una misma empresa, con diferentes niveles de riesgo. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, el personal operativo en nivel de riesgo 4, pero el personal administrativo en nivel de riesgo 1. Y si con la ARL crea los dos centros de trabajo y para los trabajadores administrativos paga nivel de riesgo 1 y para el personal operativo paga nivel de riesgo 4, por ejemplo. Entonces es totalmente válido, pero hay que crear los centros de trabajo en la ARL. No es que uno mismo dice, no, yo voy a pagar así, sino tienes que tener, digamos, en la creación de esos centros de trabajo en la ARL, afiliar los trabajadores a cada centro de trabajo y se hace el pago de los aportes respectivos en función de ese nivel de riesgo. Johan, cuéntanos. Profe, buenas noches, buenas noches compañeros, espero se encuentren todos muy bien. Profe, mi pregunta es, en varias ocasiones, me ha pasado, yo soy también coordinador de trabajo seguro en altura, entonces, deben de estar las personas afiliadas a riesgo 5, porque son tareas de alto riesgo, el trabajo en alturas. muchas veces ha pasado que la empresa los tiene afiliados a riesgo 4 o 3 incluso, entonces, ya más un tema legal, si uno autoriza ese permiso, o el trabajo en alturas, y llega a suceder algo, ya como tal la ARL en este caso, o qué pasaría en ese caso. Pero no, mira, digamos que tú puedes tener empresas que desarrollen trabajos en altura a nivel de riesgo 3, 4 o 5, porque la ejecución de una tarea específica no es causal para clasificación en una clase de riesgo diferente. ¿Por qué? Porque la clase de riesgo de una empresa depende de su actividad económica, ¿cierto? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, empresas de mantenimiento, una empresa de mantenimiento puede ser nivel de riesgo 3, y dentro de las actividades, hacen tareas de alto riesgo, y dentro de las actividades, ese personal operativo hace tareas de alto riesgo, seguirá perteneciendo a esa clase de riesgo 3. O sea, están bien clasificados, porque la clasificación depende de la actividad económica que hace la empresa, no de los oficios o tareas que se desarrollen en la empresa. Ah, bueno, profe. Sí, porque... Entonces, ahí lo que hay que garantizar es que haya correspondencia entre la actividad económica principal, normalmente, ¿cierto?, que hace la empresa, contra, ¿cierto?, una vez al mes, entonces, muchas veces no le da para afiliarlos, o cambiarlos a riesgo 5. Eso, pero no es, o sea, digamos que en el deber ser están bien afiliados, o sea, ellos están bien afiliados, y si llega a pasar un evento, la ARL debe darles cobertura, porque el nivel de riesgo corresponde con la actividad económica principal que tiene la empresa. ¿Cuál es el problema? El problema es que la última actualización de actividades económicas y clases de riesgo, es por allá como del 2007. Entonces, eso no lo han actualizado, muy probablemente si a hoy las ARL con el Ministerio del Trabajo hacen una revisión de esa clasificación, muy probablemente muchas actividades económicas van a aumentar en temas de nivel de riesgo. Pero es porque la norma todavía es de más, pues esa actualización no la han hecho. Ah, ok, profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Ok, yo, con gusto. Edgar, cuéntanos. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, de pronto ahí como interviniendo en lo del compañero que hizo la pregunta ahora, pues sí, la profe tiene razón, es diferente la razón económica de una empresa que se dedique a mantenimiento de, no sé, de edificios, de lavar vidrios de los edificios, a otra empresa que se dedique a mantenimiento de redes eléctricas. Entonces, ahí ya, pues va a haber una diferencia y pues una de la otra va a tener más riesgo que la otra. Pero, bueno, mi pregunta en si era, dentro de una empresa, ¿un empleado puede tener dos, o bueno, puede estar inscrito o afiliado a dos riesgos diferentes o tiene que estar a uno? No, solamente puede estar a uno y siempre deberá estar asociado al centro de trabajo que sea mayor el nivel de riesgo. Ah, ok, listo, profe, esa era la pregunta como tal. Con todo el gusto. Gina, cuéntanos. Bueno, Gina no nos dijo nada, el IESIR, cuéntanos. Sí, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Es bueno decir también que en la vida práctica es bueno exigir a empleados que, de otras dependencias, que vengan a hacer determinado labor o función dentro de la empresa, entonces, que muestren la afiliación o la copia, tanto de la EPE, de la seguridad social y de los riesgos, porque son, es muy delicado que una persona que viene afuera entre a la, dentro de la empresa, porque si no la tiene, si no está cubierto, la queda cubierto con obligaciones del empleador donde se encuentra. Exactamente, esas son las implicaciones, ¿cierto? Es decir, cuando tú permites que un tercero entre a tu empresa y a ese tercero, ¿cierto? desarrolle algún tipo de labor, yo como empresa estoy asumiendo todas las implicaciones que tendría si a esa persona le llega a pasar algo. Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto? Que uno tenga, digamos, como esa cobertura garantizando que esa empresa o esa persona tiene al día su seguridad social. Esa es, digamos, como la primera forma de una blindación. Gina, cuéntanos. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo trabajo en una clínica pero en la parte administrativa. Yo facturo y audito historias clínicas. Yo, que tengo el cargo, pues que estoy en oficina, ¿en qué parte de esta clase de riesgo estaría yo? Porque por lo menos Erna tuvo una capacitación con la muchacha de Siso y ella empezó a dividir las áreas de la clínica por áreas críticas. Por ejemplo, ella asume, y pues creo que es así, que las personas de servicio general están a un accidente laboral. Y me puso a mí de ejemplo y me dijo que yo estaba menos propensa a un accidente laboral. Entonces, mi pregunta es, yo, yo, la parte administrativa, ¿en qué parte del riesgo ella? Porque quedé como inconforme con ella cuando me dijo eso. Pues mira, normalmente lo que uno puede hacer es tener, normalmente lo que las empresas tienen son dos centros de trabajo. Normalmente el centro de trabajo principal corresponde con la actividad económica central que hace la empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que tu empresa es una clínica, ¿cierto? Entonces, digamos que la actividad económica principal de esa clínica muy probablemente sea a nivel de riesgo tres, dos o tres, ¿cierto? No sabría, pues así de mente no sabría qué nivel de riesgo, pero muy probablemente puede ser un riesgo tres, por ejemplo. Y el personal administrativo que no desarrolla tareas operativas relacionadas con el core de la empresa, como para que ustedes me entiendan, ¿cierto? Es decir, usted no opera, usted no atiende pacientes, ¿cierto? Usted está en la parte administrativa que es, digamos, una actividad que se hace dentro de la empresa para que la empresa pueda funcionar pero que no tiene que ver con la actividad económica principal directamente, ¿sí? Exactamente. Esas personas se pueden solicitar a la EDL una creación de un centro de trabajo para ese personal administrativo y ese personal administrativo siempre debe ser nivel de riesgo único. Te repito. Pero eso se puede solicitar, es decir, yo como trabajadora lo puedo solicitar. Lo tiene que solicitar, digamos, el responsable de seguridad y salud en el trabajo con aprobación de la gerencia ante la ARL. Porque estos temas nunca los hemos tocado allá sino hasta la semana pasada en una capacitación y nunca nos han hablado como tal de lo propenso que estamos nosotros a los riesgos laborales. Entonces me parece como interesante esa parte. Exacto. Y pues digamos que eso desde la perspectiva económica eso implica plata porque miren lo que tienen ustedes ahí pues digamos en la diapositiva miren que no es lo mismo cierto que yo tenga que pagar recuerden que esa plata la está pagando 100% la empresa. Entonces miren que si yo tengo 5 trabajadores a un salario mínimo que ahorita en el 2022 está en un millón de pesos miren la diferencia entre yo tener un trabajador afiliado a un nivel de riesgo 1 que simplemente pago 5.220 pesos a tener un trabajador afiliado a nivel de riesgo 5 que pago casi 70.000 pesos por ese trabajador. Entonces realmente eso tiene implicaciones cuando mi empresa digamos está dando los aportes mes a mes entonces por eso es tan importante que uno tenga muy bien clasificados sus empleados en los centros de trabajo que corresponden y a las actividades económicas que corresponden dentro de la empresa. ¿Viste? ¿No? Entonces los porcentajes de pago en riesgos laborales van desde 0.522% que es el pago que se hace en clase de riesgo 1 hasta el 6.96% que es el porcentaje que corresponde si mi actividad económica clasifica como nivel de riesgo 5. Entonces digamos que varía en esa escala. Ustedes ven en la tabla que hay unos valores mínimos y unos valores máximos desde que yo tengo memoria existen esos valores mínimos valores iniciales y valores máximos y hoy a la luz a hoy todavía el ministerio de trabajo no ha definido cuáles son digamos las opciones para usted pasarse a un valor mínimo a un valor máximo de forma que hoy todas las empresas del país pagan siempre el valor inicial no hay movimiento entre el valor mínimo y el valor máximo se supone que a lo que queremos llegar a nivel país con el tema de esos de ese tema de seguridad social perdón de ese tema de pago de riesgos laborales con esos valores mínimos y esos valores máximos es que en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de una empresa una empresa que lo haga bien pueda optar ¿cierto? o pueda tener el derecho de pagar el valor mínimo que corresponda a su nivel de riesgo y una empresa que lo haga muy mal tenga que pagar el valor máximo en la escala de la clase de riesgo les repito hoy en día todas las empresas independientemente de que tenga muchos accidentes o que no tenga ninguno pagan siempre el valor inicial que es como el valor central ¿cierto? esas todas todas las empresas pagamos en ese valor ¿a qué quiere llegar el ministerio? ¿cierto? ¿a qué busca llegar el ministerio pero que todavía no han podido establecer la forma de hacerlo? a que las empresas que tengan una buena gestión de seguridad en el trabajo es decir que cumplan todos los requisitos del sistema de gestión que no tengan accidentes ¿listo? esas empresas que puedan dentro del mismo nivel de riesgo pagar menos y esas que no hacen nada que tienen una tasa de accidentalidad disparada paguen el valor máximo y miren que es significativa la diferencia en porcentajes cuando uno mira ese valor mínimo y ese valor máximo para cada uno de los niveles de riesgo entonces ese es como el proyecto que hay a nivel de ministerio pero como les digo a hoy todas las empresas absolutamente todas pagan el valor inicial ¿sí? Gina cuéntanos una pregunta ¿cuánta persona puede cotizar en dos trabajos diferentes dos ARL diferentes? si está contratado por dos individual exactamente si está contratado por dos entidades diferentes para cada entidad va a ser puede tener dos ARL diferentes y dos niveles de riesgo diferentes por cada contrato que tenga como independiente y si yo sufro un accidente si yo sufro un accidente laboral en una de las empresas donde estoy laborando pues la otra no tiene nada que ver así sea que esté cotizando también no me afecta en nada digamos que en ese momento se reporta la novedad ¿cierto? de que estás incapacitado por accidente de trabajo y se suspende el pago por ese periodo de incapacidad ah perfecto perfecto muchas gracias pero te daría cobertura la ARL que te está cubriendo ese contrato en particular ah ya ya muchas gracias con todo el gusto bueno entonces volviendo ¿cierto? a el criterio que estábamos utilizando ¿cierto? entonces ya vimos esos porcentajes salud pensión y riesgos laborales ¿cierto? entonces recuerden que en riesgos laborales ese porcentaje de aporte va a depender de la clase de riesgo a la cual la empresa se encuentra afiliada entonces recuerden que en el sistema de gestión lo que estamos buscando es evidenciar el cumplimiento del requisito ¿cierto? entonces aquí toca siempre tener como la forma en que yo evidencio que mi empresa cumple ese requisito entonces la misma norma nos da la misma norma nos da como el criterio y nos dice cómo verificar que ese criterio se cumple ¿cierto? para este requisito en particular ¿qué nos dice la norma? nos dice laboralmente a la fecha en la cual usted esté haciendo la revisión que supóngase que usted mañana va a hacer revisión del tema de seguridad social ¿cierto? entonces usted pide o usted tiene su listado de trabajadores activos ¿cierto? otra forma de usted hacer una forma muy práctica de usted pedir ese listado de trabajadores vinculados es pida el último reporte de pago de nómina ¿listo? y ahí le van a aparecer por ejemplo si haría pago en quincenal le va a aparecer el último pago que fue el del 30 de abril y ahí le va a aparecer la lista de quiénes son los últimos trabajadores que la empresa tiene ¿cierto? y usted ¿qué va a hacer entonces? o usted ¿cómo va a evidenciar que esa empresa cumple con ese requisito de pago? ¿cierto? entonces usted lo que va a entregar como evidencia es la planilla de pago de los aportes a seguridad social y ojo que hay que revisar o hay que tener vigentes los últimos cuatro meses anteriores a la fecha de verificación significa que si yo estoy haciendo una verificación en mayo yo debo de tener disponibles los pagos de seguridad social de cuatro meses atrás abril marzo febrero y enero pues siempre debo tener bajo custodia o a la mano ¿cierto? es decir disponibles los últimos cuatro meses asociados con ese pago de seguridad social ¿por qué no mayo? porque mayo no se ha pagado ¿cierto? entonces recuerden que se paga mes vencido es decir ahorita en mayo se pagó abril entonces por ejemplo todavía no tenemos mayo en junio usted va a tener la seguridad social de mayo entonces no la va a tener en este momento porque todavía no se ha pagado porque se paga mes vencido entonces siempre usted debe tener cuatro meses anteriores a la fecha en la cual está haciendo la verificación y la norma le permite hacer muestreos ¿cierto? cuando usted es una empresa de menos de 50 trabajadores usted sí tiene que revisar los 50 peludos ¿listo? toca revisar que los 50 cumple si estamos entre 51 y 200 usted va a revisar el 10% de su población trabajadora significa que si usted tiene 200 trabajadores va a revisar aleatoriamente el pago de la seguridad social de 20 trabajadores si tiene más de 200 trabajadores va a revisar siempre 30 ¿listo? independientemente de 200 para arriba ¿listo? y si usted tiene contratistas o personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios en su empresa ¿listo? usted debe también incluir dentro de ese proceso de verificación debe incluir también a esos contratistas o esos trabajadores independientes y deberá hacer exactamente lo mismo si es uno a ese uno hay que revisarle la seguridad social si son 20 a esos 20 si son 60 entonces se la va a revisar a 6 de esos 60 ¿listo? para que cumpla con los cumpla con los requisitos asociados con esa verificación y entonces usted lo que va a hacer es que va a revisar esa planilla de pago de aportes a la seguridad social ¿conocen una planilla de pago de aportes a la seguridad social? yo no no yo no entonces resulta que hoy en día es un tema relativamente sencillo porque los pagos de seguridad social en el país están unificados es decir están centralizados hay unas plataformas digamos que centralizadas soy arus ¿cierto? dependiendo como del banco depende la plataforma y las empresas y las empresas hoy pagan centralizado ese tema de la seguridad social entonces para que se hagan una idea ¿listo? pues ustedes van a encontrar ¿cierto? o ustedes digamos que para la empresa digamos en la que uno trabaja pues muy probablemente a ustedes directamente no les toque hacer el pago es decir gestionar el pago en la plataforma sino que eso lo hacen en nómina lo hacen en gestión humana lo hacen en contabilidad ¿cierto? eso depende de la empresa uno lo que tiene que hacer es pedir que copia de esa planilla ¿cierto? entonces es una planilla que es así súper chiquitica menudita en la información que le que le muestran a uno voy a cambiar acá el modo de presentación para que ustedes puedan ver un poco más en detalle esa esa información de la planilla ¿cierto? entonces vamos a mirar acá entonces básicamente independientemente de cuál sea si estamos mirando sí es independientemente de cuál sea la cuál sea la plataforma de pago que la empresa tenga ¿cierto? todas las planillas de pago tienen una estructura así similar a esa ¿cierto? entonces ustedes van a encontrar la información de los datos del cotizante y en los datos del cotizante acá van a encontrar el documento de identificación los nombres del trabajador van a encontrar el salario y eso porque es importante porque ese salario es con el cual se hace la base para el porcentaje de pago ¿cierto? recuerden que hablábamos que ese 8% ese 16% o que ese punto no sé qué por ciento para riesgos laborales eso se calcula con base a ese salario que están reportando ahí ¿listo? entonces ahí van a encontrar los datos del cotizante significa que ahí es donde usted va a buscar que todos sus trabajadores aparezcan en esa lista acá lo tienen pues obviamente en blanco por tema de protección pues como la información de los trabajadores que aparecen acá en este acá en este reporte y ahí en esa planilla se hace todo tipo de reporte se reporta si el trabajador está incapacitado si es un nuevo ingreso si el trabajador se retiró si el trabajador estuvo suspendido si estuvo en licencia ahí se pagan se hace se registran todas absolutamente todas las novedades asociadas con nóminas ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo ustedes van a aprender a identificar en esas planillas que un trabajador por ejemplo incapacitado por enfermedad común pues digamos que mientras está incapacitado ¿cierto? no tiene por ejemplo pago de riesgos laborales porque no está trabajando entonces si un trabajador estuvo del mes incapacitado 10 días hay 10 días que yo no voy a pagar riesgos laborales pago el 100% de pensión el 100% de salud pero en riesgos laborales voy a pagar solamente 20 de 30 entonces ¿por qué? porque estuve incapacitado entonces cuando yo reporto esas novedades eso me genera modificaciones en los pagos que tengo que tener digamos en cuanto a la a la seguridad social Lady cuéntanos Profe le hago una pregunta por ejemplo un trabajador independiente que pague pensión y salud y digamos va a hacer un trabajo en alguna empresa y solamente es un día y le exigen el pago de la ARL ¿lo puede hacer solo por un día o debe ser por el mes? debe pagar el mes completo porque no le permite hacer pagos parciales ah bueno Profe gracias con gusto Yari cuéntanos Profe buenas noches buenas noches si por ejemplo el accidente si el trabajador está incapacitado es por accidente laboral ahí sí tendría la empresa que pagar la ARL normal si se sigue pagando la cobertura normal igual eso lo hace automático el sistema no se preocupen por ese tema de cierto como de igual pues o sea no es que uno le toque hacerlo sino que es uno entender la información que aparece en la que aparece en las planillas cierto porque se los digo porque miren que por ejemplo cierto para este trabajador si ustedes miran acá ustedes tienen un trabajador sobre el que se pagan 24 días y luego se pagan 6 días cierto entonces miren que se paga un valor cierto por 20 de 30 días que tiene el mes cierto miren que por ejemplo de esos 30 días que tiene el mes hay unos que yo pago todo cierto que es salud pensión y riesgos laborales pero hay otros días sobre los que no pago nada y es por ejemplo este trabajador muy probablemente lo que tiene acá es un reporte de novedad de vacaciones muy probablemente la novedad que tiene este trabajador por acá reportada va a ser unas vacaciones ah es un son unos días no remunerados una licencia no remunerada listo entonces este trabajador está en licencia no remunerada listo que es que yo pido un permiso para irme y que no me pague durante esos días cierto entonces esa licencia no remunerada lo que va a generar entonces es que yo digamos esos días no trabajo entonces significa que por esos días si a mí me llega a pasar algo no puede ser accidente de trabajo listo entonces bajo ese concepto yo pago menos como empresa en cuanto a la afiliación o los aportes del trabajador cierto entonces miren que ustedes en la planilla de pago van a encontrar los tres subsistemas de seguridad social van a encontrar lo que se paga por pensión lo que se paga por salud y lo que se paga por riesgos laborales listo el día de ser cuéntame si profe yo tengo dudas en cuanto a depende dependiendo del operador porque a veces bueno anteriormente se permitía pagar si el trabajador de entrada a mitad de mes entonces uno lo lo hacía la liquidación en la plataforma y pagaba solamente 15 días ahora como que que no si entra tal fecha hay que pagar todo el mes el el nuevo sistema digamos que no permite hacer pagos digamos parcializados o sea te obliga a que tú hagas el pago a que tú hagas el pago completo del periodo o sea es preferible si el trabajador dentro pero espérate como dependiente o sea como trabajador dependiente no como empresa digamos que si yo como empresa ingreso un trabajador yo pago el proporcional a lo que haya elaborado el mes eso sí cierto pero lo que no te permite es como independiente porque si tengo las dudas yo hago a veces hago los pagos o hago los pagos por pago simple y a veces me cobras todo el mes te cobro el mes completo sí así es pero ingresando nuevo sí independientemente de la de los de los días por ejemplo si lo si entró yo le pongo en la fecha dentro del el 15 y me me cobras todo el mes no debería no debería debería cambiar yo de operador entonces pero lo si quiere lo verificamos y lo miramos en el espacio yo lo voy a revisar en el espacio de solución de duda lo miramos el martes dale profe gracias listo dora cuéntanos dora si te escuchamos hola profe buenas noches compañeros yo bajo la mano creo que de pronto en mi trabajo se nos presenta mucho esto de que nos llegan proveedores yo trabajo en el área de de mi momento en mi trabajo me toca muchas veces recibir proveedores cierto los cuales pues normalmente o anteriormente ellos llegaban primero al campamento donde les recibiría su seguridad social y todo eso y de ahí ya nos lo dirigían a nosotros pero ahorita pues por cuestiones de las mismas cosas de bioseguridad y todo esto entonces para que ellos no se empallen para acá cada uno ya lo tiene que recibir enfrente y esto de estar revisando las planillas pues de hecho yo descargué un formatico que que se descarga en internet donde nos permite verificar si la planilla está o no está pues para el momento que ellos llegan vigentes o que tiene uno o dos días pues de 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 vigencia pero es un poquitico digamos engorroso por ejemplo cuando llegan y preciso el día anterior como vienen viajando de pronto en varios de de horas descargando material el día antes se les había vencido y uno no puede los dejar entrar por lo que o sea ya lo tienen vencido y cualquier cosa que pase dentro de la obra uno se vuelve como responsable de lo que sucede ahí o sea en este caso o sea le toca uno o asumir el riesgo y dejarlos entrar o decirle no devuélvase y regresa imagínese o pues o sea igual se paga en línea pero eso igual no aparece inmediatamente o si se aparece registrado inmediatamente el pago digamos que el pago si se puede descargar el comprobante de pago casi que automáticamente es decir si la empresa por ejemplo tenía tenía el pago para hacerlo el 10 de junio de mayo perdón ¿cierto? la empresa digamos que ah no se le olvidó hacer el pago ayer ¿cierto? que era el día que tenían que pagar ellos hacen el pago y automáticamente eso también depende del operador pero la mayoría de los operadores lo que son soy la mayoría de ellos tienen casi que para descargar el certificado automático actualizado tú haces el pago y pues lo que se demoria siendo la transacción pues en 15-20 minutos y ya generas el certificado o sea que a partir de ese momento igual sigue la afiliación vigente y sigue la afiliación vigente no ha retenido un tiempo ni nada no nada incluso es importante que ustedes tengan en cuenta que digamos que es importante que no pierdan de vista que a pesar de que un empleador esté en mora en el pago de la seguridad social eso es importante que lo tengan en cuenta así el empleador esté en mora en el pago de la seguridad social digamos que en riesgos laborales para el caso de riesgos laborales específicamente no hay negación de prestación de servicios mientras haya mientras se encuentre la afiliación activa del trabajador es decir si yo tengo un trabajador afiliado a la ARL y a ese trabajador le pasa algo y por alguna razón mi empresa está en mora a mí no me pueden negar la atención de esa persona es decir la ARL debe de hacer la atención de ese trabajador y ya después lo que pasa es un recobra administrativo con los respectivos intereses a la empresa específicamente pero digamos que ahí habría cobertura siempre y cuando el trabajador se encuentre afiliado entonces si te llega por ejemplo a llegar con una planilla vencida del día anterior pero digamos que el periodo se nota que es vigente digamos hasta ayer yo me la puedo jugar en ese sentido ¿por qué? porque estoy digamos estoy tranquilo de que este trabajador si está afiliado simplemente lo que tienen pendiente es un pago digamos de un día y pues digamos en el momento en que la empresa se coloque al día pues ya seguiría no se pierde la cobertura por decirlo así como para que lo tengan para que lo tengan en cuenta ya lo que pasa es un tema administrativo diferente la forma en como se hace el recobro por parte de la ARL a la empresa ah bueno profe muchísimas gracias por la aclaración con todo el gusto profe una consulta dime ese es en tema de ARL en tema de EPS ¿cómo sería? en tema de EPS entiendo que a los 30 días demora hay suspensión del servicio pero creo que tienen que pasar 30 días demora profe pero o sea pues se me hace raro porque o sea cuando se paga la seguridad social ajá pues en digamos este por ejemplo es que se llama esta aquí era Salucot se me fue la paloma bueno que es en Sanitas por ejemplo y pues cuando se hace la seguridad social se hace el pago a Sanitas pero o sea él no está ahí sino están afiliados en otra EPS o sea como o sea mi pregunta es si él si en la seguridad social se paga en Sanitas y él no está ahí sino que lo arrastras para otra EPS entonces ¿por qué se hace el pago a otra EPS y no donde está reflejada como en Sanitas por ejemplo? pero entonces ahí si tienes un problema con el operador porque el operador digamos la ventaja que tienen este sistema de pues esos sistemas centralizados de pago de seguridad social es que conectan con las bases de datos y cuando tú estás haciendo la liquidación de la planilla del mes si por ejemplo hay un traslado entre EPS listo y tú llegas por error a registrar el trabajador en una EPS incorrecta él te genera la novedad o sea él te saca la novedad y pues digamos que tú manualmente puedes borrar esa novedad pero pues te está avisando que hay una novedad en cuanto a un error o una inconsistencia de la afiliación del trabajador y uno tiene que ir a verificar eso entonces es digamos que los operadores estos sistemas de pago de seguridad social son operadores y conectan con la base de datos ahora bien es importante que tengas en cuenta que por ejemplo cambios en cuanto a cambios de pues movimiento entre por ejemplo entidades promotoras de salud la cobertura no inicia ahí mismo es decir aquí por ejemplo te dicen mire Pepito Pérez hoy 12 de mayo solicitó traslado de Sanitas a Sura por decirlo así cierto entonces cuando Sura acepta el traslado te dice la cobertura inicia a partir del primero de junio es decir que mayo se lo tienes que pagar a la EPS anterior y a partir del siguiente mes haces el pago a la siguiente EPS pero el sistema automáticamente te avisa ese tipo de novedades no profe o sea yo siempre cuando cuando hago eso o sea me deja hacer el pago y me deja hacer la planilla normalmente se hace o sea no da ni avisos no te da ni avisos no no nada o sea es como si se dejara hacer el pago y o sea se ve reflejado el pago pero al al momento de pagarla se va el pago es para otra EPS y es donde empieza los días en mora exacto bueno ahí también es importante que tengas en cuenta que pues digamos no dejan de ser sistema ¿cierto? y pues por ejemplo yo en particular a mí que me toca digamos como hacer esa verificación yo siempre todos los meses cuando voy a hacer el pago de la planilla de seguridad social recuerda que la planilla te entrega los totales por EPS te entrega los totales por entidad te entrega los totales por cada EPS y te entrega los totales por cada fondo de pensiones entonces uno pues por lo menos yo yo soy desconfiada ¿cierto? entonces yo tengo mi respaldo de archivo en Excel tengo la información del fondo de pensiones del de la EPS de cada uno de los trabajadores y pues eso me tiene que cuadrar ¿cierto? o sea me tiene que cuadrar en función de los salarios el monto cuánto se fue para cada una de las entidades y yo hago esa validación antes de proceder con el pago para tratar de identificar inconsistencias desde antes del pago porque son sistemas y esos sistemas tienen digamos probabilidad de fallo y yo no confío 100% en ellos tienes que mirar qué operador tienes ¿cierto? para mirar también porque hay entre operadores también hay diferencias y pues esa sería como el único salvavidas que podrías tener si ese operador no se está informando ese tipo de novedades Alistoprofale muchas gracias bueno mi amable Yarledis cuéntanos buenas noches profes buenas noches para todos yo le hago una consulta lo que pasa es que el día de hoy un proveedor pues que hace muchos años ha trabajado con nosotros iba a realizar una un trabajo ayer en la empresa lo que pasa es que hay unos torniquetes donde se meten por unas planchas pues como uno de los trabajos que se hace en la empresa y una de las de las cositas del torniquete estaba malo eso pues se trajo con energía el señor es electricista cierto entonces él iba a ingresar a realizar como el trabajo en el torniquete para organizar unos cables y cosas así y él mandó como a otro trabajador como el auxiliar digámoslo así y tenía la seguridad vencida hace tres días o sea entonces el señor le dijo que yo por qué no le dejaba ingresar que yo ya estaba muy cansado de hacer ese trabajo que nunca le había pasado a nadie con una cosa que la otra entonces yo le dije para el señor que él así no podía realizarme el trabajo yo no lo podía pues dejar ingresar así porque uno no sabe si le llega a pasar algo y obviamente ya la responsabilidad era para mí para la empresa entonces el señor se enojó demasiado que hasta el puto hasta llamó al gerente y le dijo que yo no lo había dejado a ingresar una posibilidad entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que el gerente de la empresa es como allá hay muchos trabajos que se hacen como informales porque debido a que él tiene como muchos amigos o son como personas de mucha confianza de él entonces cuando uno menos pesa uno apenas ve que la gente ingresa que la gente sube la gente baja y muchas veces una vez se dice la gente qué va a hacer o algo así por el estilo hasta que yo a veces pues me paro y ya les digo bueno ve usted quién es usted qué va a hacer o algo así por el estilo pero son cosas que el mismo gerente que ingresa puede persona así y lo lleva que trabaje en todo eso el señor se enojó demasiado conmigo hasta el punto que hasta me colgó el teléfono entonces yo dije bueno será que yo yo obré mal porque con esos tres días será que le tiré muy duro o yo sí sé y yo igual me preguntaba a la profesora a ver qué me dice porque no sé después de que una persona se le venza la planilla hasta cuánto tiempo haya no sé si eso tenga algún tiempo prolongado o qué o cómo funciona esa parte no mira si la planilla está vencida es porque no han hecho el pago de la seguridad social y recuerda que esto es mes vencido ¿cierto? significa que si tú tienes una planilla vencida del 10 es decir si tú tienes una planilla que está vencida significa que esa persona no ha pagado la seguridad social del mes pasado ¿cierto? entonces mira las implicaciones o sea ya estamos casi que dos meses atrasados entonces desde el deber ser uno se debe digamos como parar en la raya y dejar claro los lineamientos ahora como decimos por ahí pues el dueño del chuzo responde si el gerente ¿cierto? o el dueño de la empresa dice deje que la persona haga ese trabajo pues digamos que ahí finalmente ¿cierto? la responsabilidad patronal sigue siendo de él y digamos que uno en ese sentido uno libra todo tipo de responsabilidad ¿por qué? porque digamos que tú estás haciendo la advertencia y la autorización de ese trabajo no la estás dando tú la está dando el dueño de la empresa y pues el dueño de la empresa es el que responde entonces ahí en el peor de los casos tú puedes estar tranquila y decir bueno si le llega a pasar algo pues con todo el dolor en el alma pues le toca meterse la plata en el bolsillo y es al dueño de la empresa entonces en el deber ser uno debe exigirlo ¿cierto? ya si hay una autorización o en este caso sería una desautorización por parte de un nivel superior digamos que uno ahí está librando responsabilidad y ya uno ahí no tiene pues no tiene nada más para hacer pero en el deber ser es eso ¿cierto? pedir la planidad pago vigente listo profe muchas gracias con todo el gusto de darle Juan Pablo cuéntanos profe muy buenas noches ¿cómo está? muy bien ¿y tú? profe qué pena lo que pasa es que apenas acabo de entrar a la clase y es porque tuve una confusión porque hoy tenía tres clases y todas eran a la misma hora entonces yo me puse a recordar lo que usted nos había dicho que dieran encuentros triple A que les prestara atención solamente a los encuentros sincrónicos entonces yo me puse a leer y todos tres son encuentros sincrónicos entonces yo estaba en otra clase con otra profesora y apenas vi pues yo pensé que eran las mismas porque las dos me aparecen con el mismo nombre y yo dije no seguro pues es las mismas y entré a la primera y era pues eso en otra clase no estaba en eso ah tranquilo no te preocupes recuerda que debes revisar los que digan tag ¿cierto? el que diga encuentro sincrónico del tag son estos ¿cierto? y si tienes otro encuentro sincrónico siempre participa primero el otro encuentro sincrónico y esos digamos que son adicionales ¿cierto? para que no te confundas con en ese sentido pero entonces ese es encuentro sincrónico o triple A o tag por eso este es encuentro sincrónico del tag sí entonces eso digamos que no son materia ah eso no son pues obligatorios no son obligatorios ajá ah listo lo único obligatorio es conocer pero me puede recordar no conmigo no trabajan ningún encuentro obligatorio ¿cierto? todos los míos son voluntarios todos los míos son todos los que digan tag todos los que tengan como TAC todos así sean solución de dudas o sincrónico son voluntarios ¿por qué? porque simplemente como ven la estrategia vamos trabajando el tema ustedes van resolviendo dudas yo les voy compartiendo contenido y vamos aprovechando el espacio pero entonces profe otra pregunta pequeña entonces no nos dejan ni actividades para entregar el domingo ni exámenes nada 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 eso simplemente es participar aprender del tema lo conocimiento lo conocimiento exacto muchísimas gracias con gusto Juan feliz noche Katerine cuéntanos profe disculpe este toda empresa está obligada a pagarle a los trabajadores riesgo laboral o eso es de acuerdo a la actividad que que realicen porque pues usted estaba hablando de la parte administrativa ellos vendrían siendo riesgo laboral uno por lo menos yo trabajo en una un centro naturista y hasta donde yo tengo entendido nosotros nada más nos pagan es salud y pensión no he visto por parte de ella cuando nos dan la planilla que aparezca riesgo laboral o algo así todas absolutamente todas las empresas deben pagar si tienen empleados es decir si yo tengo trabajadores todas las empresas tienen que pagar seguridad social completa pensión salud y riesgos laborales si una empresa no hace el pago de riesgos laborales lo que está haciendo es que está asumiendo que en el momento que te llegue a pasar un accidente de trabajo o por ejemplo llegue a Dios no quiere hacer llegar la muerte de esta persona no hay quien responda y le toca responder directamente al dueño de la empresa entonces por eso es tan delicado no tener cobertura en riesgos laborales porque estoy asumiendo yo como empresa la totalidad de los pagos con gusto Luisa cuéntanos profe con respecto al otro compañero estos encuentros donde se encuentra grabados donde en donde los montas entonces estos encuentros quedan por acá la compañera Yamile nos hizo el favor de compartir los links en el chat entonces tienes la información del canal de youtube donde están las grabaciones y tienes la carpeta del drive donde quedan las memorias ahí ahí en el chat la compañera nos acaba de copiar la información listo muchísimas gracias profe con todo el gusto Edgar cuéntanos profe una consulta los encuentros siempre van a ser en las noches cierto si trabajamos martes miércoles jueves y viernes a las 8 ok no no profe estaba confundiendo con con introducción a la seguridad y y salud en el trabajo que dice el profesor Iván Díaz lo que pasa es que ese profesor da al mediodía las clases de 12 a 1 y a mí a mí particularmente pues me queda bastante difícil puesto de que es la hora de mi almuerzo y y si no almuerzo no sigo produciendo y si me conecto entonces no almorzaría me queda bastante complejo ahí conectarme pensé que era la suya ok no tranquilo no te preocupes gracias ya le dis cuéntanos profe que pena otra vez para hacer alguna pregunta le puedo hacer algo una consulta referente al copas pero esa más fácil te la resuelvo el martes para que tratemos de terminar el contenido ah bueno listo dale bueno pues gracias Eliezer cuéntanos si profe con relación a lo que estaban mencionando ahora sobre la importancia de estar vinculados al a los riesgos laborales es muy importante supremamente importante porque dado el caso que la persona X fallezca esa ARL está en la obligación de brindarle una ayuda económica a la familia entonces es bueno tener esto presente porque es supremamente importante claro que sí gracias Eliezer por tu intervención con gusto Lady Laura cuéntanos propa le hago una pregunta en qué favorece o cuál es la diferencia de estar afiliado a un riesgo 1 obviamente es la exposición a la que me encuentro y la actividad económica pero qué diferencia hay en estar a riesgo 1 o a riesgo 5 pues qué ventajas tendrían o es lo mismo simplemente es como categorizar la clase de riesgo bueno entonces resulta que es que esos niveles de riesgo dependen de la actividad económica entonces qué pasa cuando yo pertenezco a una actividad económica riesgo 1 significa que el nivel de riesgo es decir las actividades que mi empresa hace tienen una probabilidad de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral relativamente baja por eso es que ahí está todo el personal administrativo de oficinas áreas de servicio ¿no es cierto? que realmente la probabilidad de que por ejemplo un trabajador se mate es muy bajita mientras que si mi empresa tiene una actividad económica que es nivel de riesgo 5 eso significa que ese nivel de riesgo la probabilidad de que ocurra un evento catastrófico es muy alta por eso es que a ese grupo pertenece por ejemplo todo el sector de minería construcción telecomunicaciones ¿por qué? porque son sectores en los cuales la exposición a los factores de riesgo en el trabajo es muy alta y entonces ¿qué implica eso? implica que si mi nivel de riesgo es bajito nivel de riesgo 1 yo pago poco al sistema mientras que si mi nivel de riesgo es muy alto yo debo pagar mucho al sistema porque recuerden que esa plata que yo estoy pagando como empresa al sistema de riesgos laborales lo que hace es que eso se va a un fondo ¿cierto? y eso digamos que en unos porcentajes sirve para cubrir los eventos que se vayan a presentar y pues también tiene digamos como una parte para la administración de la ARL y otra parte para devolver en promoción y prevención ¿cierto? entonces eso genera ¿cierto? está directamente asociado con la actividad económica al nivel de riesgo y digamos que en la filosofía del sistema general de seguridad social en nuestro país está que quienes ganan más pagan más quienes ganan menos pagan menos y en riesgos laborales es quienes mayor nivel de riesgo tienen pagan más y quienes en el nivel de riesgo quienes menos nivel de riesgo tienen pagan menos profe le hago una preguntita adicional por ejemplo yo soy de seguridad en el trabajo nosotros somos siete auxiliares y nosotros estamos bajo el administrativo pero nosotros tenemos muchos subprocesos por ejemplo yo trabajo en pueblos y trabajo en el sector agropecuario igual me tienen afiliada a riesgo administrativo ¿ahí qué afectaciones pueden ver porque yo me pues estoy en el sector agropecuario no tengo tengo mucho más riesgos que las personas que están a nivel administrativo y la empresa tiene otro centro de trabajo con un nivel de riesgo mayor sí entonces deberías estar deberías pertenecer como centro de trabajo al nivel de riesgo mayor vale porque lo que puede pasar es que cuando te llegue a pasar algún evento la ARL lo que va a decir pero venga es que esta trabajadora pertenece a un centro de trabajo en el cual los niveles de riesgo son estos y por qué está mal afiliada sabiendo que la empresa tiene este nivel de riesgo en este centro de trabajo entonces puede generarse un cobro por una pues como por una mala tarifa en la afiliación de la persona ¿y dónde puedo validar esto? o solicito la planilla y ahí puedo validar a qué nivel de riesgo si tú con la planilla puedes mirar bajo qué nivel de riesgo está pagando la empresa ¿por qué? porque digamos que si tú haces te voy a mostrar acá si tú vienes acá por ejemplo acá en riesgos laborales ¿cierto? y tú coges acá en la ARL y tú divides por ejemplo 32.200 entre 1.322.50 que es el IBC para ARL entonces tú vienes y acá y divides 32.200 entre 1.320 2.50 ¿cierto? entonces ahí te va a dar cuánto es el porcentaje bajo el cual se está pagando entonces ahí te dice que eso es el 2.44% y si tú vienes y miras en la tarifa ¿cierto? entonces el 2.44 es qué? nivel de riesgo 3 entonces ya sabes que a ese trabajador se lo está pagando por ejemplo bajo nivel de riesgo 3 entonces ahí sabes a qué tarifa está perteneciendo cada uno de los trabajadores ah bueno profe muchas gracias esa es como la primera opción siempre muchachos eso es muy importante y no se les olvide eso es crítico en el proceso una cosa es lo que se reporta en la planilla de pago lo que está diciendo el compañero ahorita una cosa es lo que me aparece a mí en la planilla de pago de seguridad social y otra cosa es lo que yo tengo reportado ante la ARL y debe de haber correspondencia entre lo que tengo reportado en la ARL y lo que tengo reportado en la seguridad social por pago de planilla porque si hay diferencias en pago de tarifa me pueden a mí desde la ARL o desde la EPS ¿cierto? de cualquiera de los tres subsistemas me pueden hacer la reclamación por un mal pago en seguridad social Ah, listo, profe Ustedes pueden también consultar el listado directamente en la página de la ARL Gracias, profe Con gusto, Lady Laura Edgar, cuéntanos Profe, una pregunta tomando como referencia el ejemplo de la compañera Llegado el caso ni Dios lo quiera ella ya se tiene un percance laboral y la ARL se da cuenta de que ella está en riesgo 1 tomamos el ejemplo de ella en riesgo 1 y se da cuenta de que el el accidente o el incidente laboral compete a riesgo 3 la ARL asume esa esa incapacidad o no la asume La ARL igual te va a ser el pago de la incapacidad sin problema lo que pasa es que te va a iniciar un proceso administrativo ¿cierto? por diferencia en pago tarifario y entonces te va a decir a si esa señora lleva afiliada 5 años con nosotros lleva pagando 5 años más la tarifa usted me debe tanta plata por una mala afiliación sin nivel de riesgo pero te lo pagan o sea ellos no hay problema pero te lo van a cobrar administrativamente por otro lado ok entonces ahí es donde uno se embala porque eso se lo cobran a uno adicionalmente lo que debe en diferencia de tarifa más los intereses moratorios por todo ese periodo de tiempo ok profe gracias con gusto Edgar bueno vamos avanzando aquí un poquito para que para ver si logramos terminar el tema y si no lo terminamos el martes no hay problema ojo con esto les mostré el caso como empresa entonces yo como empresa hago el pago de la seguridad social mía y también pido entonces las planillas de pago de los trabajadores independientes o de todos los contratistas que van a realizar labores en mi empresa un paréntesis o una observación así súper grande ojo con el tema de afiliaciones colectivas esto nos puede incluso implicar hacer como un espacio hasta de pronto diferente pero para que lo tengan en mente y no cometamos ese error y no dejen tampoco que la gente digamos que inocentemente cometa ese error yo no sé si ustedes pues ustedes son de muchas partes del país pero por ejemplo acá en Medellín es muy común que usted vea en cada poste de la esquina pegado un aviso en el que diga afiliamos a seguridad social pague 100 mil pesos ¿cierto? cuando un pago de seguridad social por un salario mínimo vale casi 300 mil pesos entonces ojo con ese tema de las afiliaciones colectivas y eso está súper vigilado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Protección Social entonces no está permitido eso está prohibido ¿cierto? es decir que yo cojo una empresa y que esa empresa empiece a afiliar y afiliar y afiliar un montón de gente independientemente de lo que haga yo empiezo a recaudar plata de esos pagos de seguridad social de esa gente y a mí no me importa lo que esa persona haga entonces eso es lo que llamamos afiliaciones colectivas y eso está súper vigilado por el Ministerio entonces mucho ojo muchachos no se dejen ustedes engañar ni dejen que la gente los engañe porque eso pasa bastante ¿por qué? porque pónganse el ejemplo si yo como independiente fuera a cotizar sobre un salario mínimo y me toca pagar casi 300 mil pesos ¿cómo es posible que un tercero un X me esté ofreciendo que yo le pague 100 mil pesos y que con eso me afilian a salud, pensión y a riesgos laborales eso es totalmente absurdo entonces esos son sistemas de su afiliación pero lo que hacen es que se roban la plata de la gente hacen una mala afiliación de esa persona al sistema de seguridad social y pues en el momento en que a la persona le llegue a pasar algo no hay quien responda entonces mucho ojo con eso nosotros como empresas o como digamos como responsables dentro de las empresas debemos garantizar que si me llega a pues me llegan a mandar ¿cierto? o me llegan a evidenciar un pago de seguridad a través de una afiliación colectiva tengo que garantizar que esa agremiación que está reportándome ese pago de esa afiliación colectiva se encuentra autorizado por el Ministerio del Trabajo y uno entra a la página del Ministerio del Trabajo del Ministerio de Salud y en esa página que les copié ahí ustedes van a poder encontrar cuál es el listado de las agremiaciones que cuentan con autorización para acoger afiliar personas bajo su denominación o su razón social como agremiación y que paguen la seguridad social de esas personas a través de esa agremiación cualquier otra que no aparezca en ese listado es ilegal hacer eso ¿listo? entonces para que ustedes lo tengan en cuenta no se dejen engañar porque eso pasa mucho ¿cierto? entonces es como una alerta o una observación muy importante con ese tema de las afiliaciones colectivas sobre todo para independientes ¿cierto? eso hay que tenerlo muy claro si bien es cierto las pues todos los cabos de los subsistemas EPS fondos de pensiones riesgos laborales son un poco selectivos en el tema de recibir independientes uno como independiente uno mismo puede hacer el pago de la seguridad social sin ningún intermediario entonces pues hay que hacer los trámites de afiliación y no sé qué pero uno lo puede hacer sin problema entonces es muy importante que garanticemos que no nos lleguen ciertos pagos de seguridad social a través de esas agremiaciones tan raras porque eso en la mayoría de los casos son captaciones de dinero ilegales que no tienen autorización del ministerio del trabajo y pues no debemos permitir que ese tipo de afiliaciones que pues permitir ese tipo de afiliaciones porque realmente si llega a pasar un evento no hay cobertura real por ninguna parte ¿listo? Bueno Preguntas a SAI chicos con relación a lo de la afiliación al sistema general de seguridad social integral No, profundo Por el momento no Bueno nos falta digamos como el tema de pago de pensión por trabajadores de alto riesgo es un tema digamos que no tan largo pero digamos que no quiero que lo trabajemos a la carrera para que les quede bien claro el tema entonces lo que les propongo es que pues dejemos hasta acá el tema del día de hoy ¿cierto? y pues más bien el martes en el espacio digamos de la solución de dudas profundizamos un poco sobre algunas inquietudes que les hayan podido quedar sobre este tema y abordamos un poco sobre ese tema de pago de pensión de trabajadores de alto riesgo o lo trabajamos el jueves y el martes de pronto hay muchas dudas y no alcanzamos a resolver de pronto todas las inquietudes que hay en el espacio para que no dejemos el tema así como así como iniciado y pues la hora también hace que estemos cansados y pues ya después de hora y media de Escúchame Carreta pues ya también creo que están un poco pueden estar un poco cansados no profe muchas gracias por el tiempo es muy muy importante en realidad pues todos toda esta información que nos está brindando es con todo el gusto chicos de verdad que pues espero que vaya llenando sus expectativas y pues que estén aprovechando como la información sé que es mucha información para uno parece muy fácil pero sé que cuando uno de pronto por primera vez le están hablando del tema suele ser un poco pues como complejo entenderlo pero les comparto la presentación cierto les comparto tienen también disponible la grabación para que la revisen y igual tienen el espacio del martes para que resolvamos dudas o preguntas que les puedan surgir con relación a este tema de afiliación y pago de aportes en el sistema general de seguridad social integral muchas gracias profe muchas gracias nuestra red es una información muy importante que estén muy bien bueno chicos es con todo el gusto muchísimas gracias profe enriquecedor los conocimientos de hoy me alegro muy interesante la clase profe gracias compañeros buenas noches hasta luego chao feliz noche profe no te da algún correo o algo así para ya hacerle la consulta que le quiero hacer ya que el lunes como amazonas reuniones entonces quiero comentar segura de la decisión que yo haya tomado claro que me dé algún consejo sobre eso claro mira es ana.jaramillo ana.jaramillo sí señora arroba iu digital.edu.co listo listo profe con toda confianza sí con toda confianza y yo le respondo el correo listo profe muchas gracias con todo el gusto una feliz noche ya le dice igualmente chao gracias Gracias. 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 Gracias.